Este es el SUV que hizo llorar a los más puristas de la marca en 2017, pero que hoy lo ven con mejores ojos por la alegría que ha traído al Lamborghini. Y por alegría, me refiero a dinero. Del Unus ya se han producido 20 mil unidades y eso ha permitido financiar los proyectos más locos de la marca. La pregunta es, ¿este modelo se trata tan solo de un producto estratégico o tiene lo que necesita un Lamborghini para emocionarte? Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motorpassion México y hoy vamos a conocer al Lamborghini Unus. Pensemos a nivel diseño en lo que un Lamborghini debe ser. A mí se me viene a la mente, imponente, agresivo, con un frente como si fuese un avión y creo que en ese sentido los diseñadores de la marca dieron en el blanco. Impregnaron perfectamente su ADN sobre la base de SUV grandes del grupo Volkswagen. Y es que si tú lo ves y te dijera que este vehículo comparte entrañas con modelos como un Volkswagen Touareg, me dirías que estoy loco. Y es que sus líneas son mucho más extrovertidas, mucho más, mucho más Lamborghini. Tenemos un frente muy, muy, muy afilado, no solo por la forma de los faros sino también por cómo el cofre se va yendo hacia el centro. Y mira bien el detalle de la cintura. Es una cintura bastante definida con líneas muy triangulares, muy afiladas, muy espectacular, muy quizá al estilo de un prototipo y una silueta que me gusta porque se ve como una silueta estilo coupé, la forma en la que se va desvaneciendo el techo, cómo cae sobre el medallón, pero lo que más gusto me da es que el Lamborghini no lo vende como un SUV coupé. Simplemente es un SUV y viniendo el Lamborghini desde luego lo lógico, lo que era de esperarse, bueno pues era una silueta que quizá imitara a los coupés de la marca. Ya en términos un poquito más técnicos, el Lamborghini Urus es un SUV bastante grande, su talla ronda por ahí de los 5.1 metros de largo y poco más de 2 metros de ancho. Es un SUV realmente grande, realmente imponente, con muchos detalles de diseño que vale la pena destacar y que desde luego se pueden configurar al gusto de cada cliente, comenzando por la pintura. En este caso es una pintura que se llama Bronzo Himnos, que yo no lo hubiera imaginado para Urus, pero ya viéndolo en persona me gusta bastante cómo se ve. Tenemos también estos pasos de rueda, pues muy al estilo de SUV en contraste con la carrocería, pero aquí no hay plástico sin pintar como en un SUV común y corriente. Aquí hay fibra de carbono, no solo aquí, sino también en los splitters, en los labios, en la parte trasera un discreto alerón, en las carcasas de los espejos y además encontraremos rines de aluminio que de serie son de 21 pulgadas, en este caso son unos opcionales de 22, pero se pueden configurar hasta de 23 pulgadas. Ya hablando más de las proporciones, me gusta que a pesar de ser un SUV sumamente grande, bueno pues los pasos de rueda no se sienten como si fuese un coche en zancos, como que la distancia de la llanta a la carrocería tampoco es tanta, se puede regular en altura, de eso ya hablaremos después. También que, bueno, sí, es un SUV, es un coche imponente, pero el cofre tampoco es tan alto, al final la marca respetó como estas formas aerodinámicas, estas formas de un deportivo como el aventador, hacia su SUV. Pero bueno, dicho todo esto, vamos rápidamente a la cabina, que es donde quizá digas, sí es un Lamborghini, pero aquí encuentro aires de otra marca, vamos a ver cuál. Pues aquí está la cabina del Lamborghini Urus, que quizá sea la parte menos Lamborghini que vamos a encontrar aquí a bordo, y que no se malentienda realmente, la calidad es muy buena, el diseño encaja con este concepto como de aviación de la marca, y es que vean por ejemplo este panel, es realmente lo que uno esperaría, pues en un avión como en plan de si has jugado algún simulador, de ir subiendo y sientes como que tu Urus va a despegar así, comenzar a levantarse del suelo, pues es un poco este estilo, se controla de esa manera. Este panel que ves aquí es bastante complejo, realmente para empezar el botón de encendido es levantando esta tapa de acá, y bueno, oprimiendo el botón, luego para meter reversa tienes que accionar esto hacia atrás, oprimiendo el botón, pero el modo de poner la transmisión en drive no es de este lado, no es en la consola central, es a través de la paleta de cambio ascendente, la paleta del lado derecho, como en otros modelos de la marca, eso es muy Lamborghini por parte del Urus, no me parece lo más práctico, sobre todo cuando te estás estacionando, que tienes probablemente el volante girado, y bueno, quieres poner drive, no es acá, es de este lado, cuestión de acostumbrarse, luego la perilla que tenemos del lado izquierdo, o la palanca que está del lado izquierdo, aquí en la consola central, es para el selector de modos de manejo, algo que el Lamborghini llama Anima, y básicamente tenemos seis modos a elegir, Strada, Sport, Corsa, Sabia, Terra y Neve, está en italiano, tienes que saber para qué es cada uno, saber como lo básico de italiano, y entender bueno que el modo Corsa es el modo más bestia, ya entraré en detalles dinámicos más adelante, lo que no me encanta es que, bueno, no es como que tengas hacia, como retroceder el modo de manejo, es decir, si yo hago así, se pasa Sport, pero si quiero regresar al modo Strada, que es el anterior, tengo que pasar por todos los modos de manejo, antes de volver al modo que estaba antes, no hay un modo de retroceder, la del lado derecho es para el modo Ego, que es como el modo de configuración individual, tú adaptas aquí, cómo quieres que funcione el tacto y la dirección, la firmeza de la suspensión, otros componentes se hacen de este lado, luego vamos a tener un diseño muy en B, muy repito, como de avión, están estos acabados en prácticamente todo lo que se pueda decorar, o donde se puede insertar algo decorativo, es fibra de carbono, aluminio cepillado, esta placa que dice Lamborghini, y costuras en contraste, que además van a juego con el color de la carrocería, todo esto, junto con buena parte del volante, es muy Lamborghini, pero también hay algo que tiene muchísimo sabor a Audi, y es básicamente todo lo que implica la electrónica, y la parte como de infotenimiento del vehículo, y es que incluso el sonido de bienvenida del Lamborghini Urus, es exactamente el mismo de Audi, el sistema al arrancar, te da un sonido de bienvenida, es idéntico al de por ejemplo un Audi RS Q8, el infotenimiento, los botones, los controles de climatización que están de este lado, e incluso buena parte del cuadro de instrumentos, y de los indicadores de combustible y de temperatura, provienen de la firma alemana, y bueno, es que a fin de cuentas, la Lamborghini pertenece a Audi, y esta plataforma es compartida con el RS Q8, los botones de los seguros de las puertas, del freno de estacionamiento eléctrico, e incluso, bueno, salvo por esta tapa que tiene para el botón encendido, pero el mismo botón encendido, es el mismo que en un Audi RS Q8, en lo demás, bueno, vamos a tener acabados de primer, de primer nivel, un muy buen sistema de sonido, van a no lo ofrecen, unos asientos que de verdad están preciosos, cuero de primer nivel, un diseño que si se ve elegante, pero que a la vez ofrece buena sujeción, y bueno, en la parte trasera, en este caso, está configurado para únicamente que viajen dos personas atrás, el asiento central realmente es una bandeja para colocar objetos, una bandeja que además está terminada en fibra de carbono, en fin, básicamente eso es lo que tenemos en términos de diseño, y quizá un poco ya compartido con Audi, infotenimiento conectado con hotspot de wifi, con servicios en línea también para la navegación, también formación de restaurantes, tienes de este lado climatización automática, que también es independiente en la parte trasera, y en la parte delantera, asientos con calefacción y ventilación, espejos electrocrómicos, y todas las asistencias que te puedas imaginar, que también fueron desarrolladas por Audi, y es ahí donde digo que, sí, hay cosas muy Lamborghini, pero también cosas que nos dicen, al final, para volverlo un modelo rentable, se tuvo que recurrir a Audi. No me detengo más, me acomodo aquí en la posición de manejo, levanto tapita, y obrimir botón de encendido, para ver qué tal se mueve. Ok, hablemos de lo primero a saber sobre este vehículo, y es, ¿de dónde viene? El Urus se deriva de la plataforma MLB de grupo Volkswagen, compartida con un montón de modelos, y en concreto con varios SUV grandes, entre ellos están, por ejemplo, modelos de la talla quizá del Bentley Venta IGA, pero también del Volkswagen Touareg, desde luego, cada uno pues con la sazón propia de la marca, y creo que ahí es donde están las diferencias, porque, pues este vehículo lo podrías ver, podrías leer la ficha técnica y decir, ¿por qué me compraría un Urus, y no un Audi RS Q8? y me ahorro muchísimo dinero, bueno, pues en la apuesta a punto, y es que quizás sí, en los modos de manejo, más nobles, por así decirlo, menos explosivos, que son el modo Strada, diseñado para calle, y el modo Sport, que está un poquito más picoso, pero más orientado al uso en vía pública, el Urus es un vehículo muy controlable, sorprendentemente noble, en modo Strada, es sorprendentemente cómodo, sobre todo para hacer un SUV, bueno, con llantas de 22 pulgadas, que pueden llegar incluso a ser de 23 pulgadas, entonces en ese sentido, me sorprende, pues lo cómodo que puede ser, en modo Sport, si se siente deportivo, se siente más agresivo, pero tampoco tan explosivo, tan rabioso, como quizá un Lamborghini lo amerita, aunque entiendo, es como para quien dice, quiero sentir, que estoy en un coche deportivo, en un coche, de más de 600 caballos, pero que tampoco me llega a ser difícil, manejarlo en el día a día, entonces el modo Sport, es como el modo más, si soy un Lambo, pero también soy un coche, pues para calle, de ese modo, a mí lo único que me gustaría, es que la nota de escape, fuese un poquito más estruendosa, no en modo Sport, se escucha, pero tampoco creo que llegue a ser, tan escandalosa, como quizá me gustaría, esto comparado con el RS Q8, pues tampoco vas a notar, una diferencia, pues radical, pero ya en términos de, bueno, pasando al modo de manejo Corsa, que es el ideal para pista, que es el modo más bestia, que tiene este coche, ahí es donde dices, ok, sí, ya entendí, este es un Lambo, ese es un Audi, y es que por muy bien, que suene quizá el RS Q8, quizá le falta lo salvaje, o lo bestia, que pretende ser, bueno, que no pretende, que de hecho es este Lamborghini Urus, el sonido del escape, se vuelve notablemente ruidoso, incluso con el coche detenido, tan solo a velocidad de ralentí, ya se siente, ya se escucha, ya es algo que dices, tengo que subir el tono de voz, si me quiero escuchar al lado, de este vehículo, y ahí es donde la caja, también se torna más agresiva, sostiene los cambios, vamos a escapar de ir en segunda marcha, a unos 80, 85 kilómetros por hora, y si sueltas el acelerador, no se pasa a tercera, se queda en segunda, justamente buscando, pues sacarle el mayor provecho, en circuito, salir rápido de curvas, y quizá ahí, no tuve la oportunidad, de manejarlo en pista, he manejado el RS Q8 en pista, y lo que me sorprende, es lo bien que se agarra, y lo bien que disimula su peso, porque estamos hablando, de un SUV, de más de dos toneladas, y que por lo menos, en el caso del RS Q8, si se siente, de algún modo, el peso, pero también, como que las transferencias, de peso en curvas, se sienten controladas, y si el RS Q8, lo hace bien, no me quedan dudas, de que este auto, lo hace aún mejor, entonces, de algún modo, este, si tuviera que definir, el manejo, de este super SUV, sería, es tan Lamborghini, como un SUV, puede serlo, porque, llevas las mismas limitantes, del tamaño del vehículo, el peso del vehículo, la altura del vehículo, que no lo podemos poner, al nivel de desempeño, o medirlo, quizá con un aventador, pero, creo que, se defiende, y marca su línea, dentro de los super SUV, hablemos ahora, del motor, es un motor V8, biturbo, de 4 litros, compartido con otros modelos, de grupo Volkswagen, en este caso, es la ejecución, más poderosa, 641 caballos de fuerza, y 627 libras pie, con una caja automática, Tiptronic, o bueno, ellos no la llaman, Tiptronic, probablemente, pero, es una Tiptronic, convertidora de par, de 8 velocidades, tracción integral, y diferenciales torsen, esto que significa, que vamos a tener, buen nivel de agarre, y es que, no es cualquier cosa, transmitirle, 641 caballos, al asfalto, sobre todo, a veces, de la manera, tan brusca, tan abrupta, que puede permitirte, la transmisión, en su configuración, más bestia, el 0 a 100, lo completa, en 3.6 segundos, que ojo, un SUV, de 2.1, 2.2 toneladas, acelerando, de 0 a 100, en 3.6 segundos, te hace, imaginarte, la capacidad, el poder, el músculo, que hay, bajo el cofre, la velocidad punta, es de 305 kilómetros, por hora, que vuelvo a lo mismo, pensar en un SUV, de esta talla, que mide 5.1 metros, de este peso, circulando a 305 kilómetros, por hora, es, digno de aplaudirse, aquí hay que mencionar, la suspensión, tiene ajuste de altura, y desde luego, cuando lo pasas, a los modos de manejo, pues más agresivos, o sobre todo, yendo ya, a una velocidad, casi rozando la velocidad punta, baja la suspensión, justo para ir, pues más pegado, al asfalto, y bueno, otros componentes del chasis, está una dirección, que se va endureciendo, conforme, adaptamos el modo de manejo, y también a la velocidad, una dirección muy rápida, muy precisa, en modo estrada, sorprendentemente, muy blanda, pero bueno, al final es eso, creo que es un Lamborghini, que puedes utilizar, para todos los días, y si eres cliente de la marca, me hace todo el sentido, comprarte este vehículo, porque al final, es ser fanático del Lamborghini, pero también decir, me gustaría tener uno, que muestre mi fanatismo, por la marca, que muestre, que pertenezco a la marca, pero que a la vez, no sea un dolor de cabeza, porque es muy bajito, porque tengo que estar midiendo, cada tope, porque es muy agresivo, porque es muy estrendoso, tienes ahí guardadas, toda tu colección, de Lamborghinis, probablemente, hasta el aventador, última, última, como se pronuncie, que probamos también, junto con este Urus, lo tienes guardadito, lo tienes para ocasiones especiales, pero para el día a día, pues puedes tener tu Urus, y ahí es donde le veo sentido, a este vehículo, en términos de manejo, finalmente, ya para cerrar, los frenos, súper capaces, son capaces de detenerlo, de 100 a 0, en 33.7 metros, porque son unos discos, perforados, carbono cerámicos, enormes, son de alrededor, de 40 centímetros, si me falla la memoria, 17 pulgadas, y pues eso, es una bestia de SUV, pero a la vez, es un Lamborghini, para todos los días, que no sé si el concepto, le encante a los más puristas, pero por lo menos, quizá, a la gente más sensata, que quiere conducir un Lamborghini, sin romperse la espalda, todo el tiempo, y además, sorprendentemente, las calles de Italia, no están en el mejor estado, del que yo lo hubiera pensado, bueno, pues el Urus, hace todo el sentido del mundo, y para cerrar, consumo, la marca reporta, 7.7 kilómetros por litro, en ciclo combinado, ahora mismo, llevamos 25.4 litros, cada 100, que son básicamente, como 4 kilómetros por litro, y pues ya está, pero creo que si te compras este coche, te importa poco el consumo, Si no te gusta, no te lo compres, las marcas de autos, por mucha pasión que envuelvan, siguen siendo un negocio, y no viven de hacerle caridad, a los entusiastas, vendiendo autos exóticos, solo porque si, es cierto que de por medio, hay muchísimas tradiciones, y a veces duele desapegarse de ellas, pero también es verdad, que hay tendencias, a las que hay que subirse, y el Urus es justamente eso, un modelo que ha permitido, financiar los proyectos, más loquísimos de la marca, en los últimos años, y los que quedan por venir, además desde luego, de ofrecerse como un modelo, para todos los días, lo curioso es que, con 20 mil unidades, ya fabricadas de este modelo, probablemente estemos, ante uno de los Lamborghini, menos exóticos, que hay actualmente, en el mercado, y aún así su precio, es bastante elevado, para distinguirse, a fin de cuentas, como un Lamborghini, como un modelo, de super alta gama, que además se puede ir, hasta las nubes, con equipamiento opcional, porque como cualquier modelo, de la marca, se puede configurar a la carga, hasta aquí lo que hay que saber, del Lamborghini Urus, yo soy Gerardo García, si te gustó este video, no olvides darle me gusta, y suscribirte, cuéntame en los comentarios, que te parece este modelo, crees que el Lamborghini, arriesgó demasiado, al atreverse a ser un SUV, si tuvieras el dinero, te lo comprarías, preferirías quizá, un modelo de desempeño similar, pero una etiqueta, menos prestigiosa, como quizá, un Audi RS Q8, porque debes saber, la era de los super SUV, se va a intensificar, con más modelos, una vez que Ferrari, también se suba, a este bando, y nos lance el puro sangre, para ponérselo difícil, al urus, todos los comentarios, los vamos a leer, en la parte de aquí abajo, nos vemos en el próximo video, ¡Gracias!